A ver si nos vemos, ¿no? Perdón, papi. Estamos aquí con Paul, que se ve ahí medio... Estoy encantada nuevamente de estar contigo, Paul. Mándale un saludo a mis rayos amigos. Un saludo a tus rayos amigos que siempre te están siguiendo en tu canal de YouTube. Sí, espero que sean más, ¿eh? Muchos más. Y aquí tenemos a la Catrina. A Alejandra Ábalos. Que fíjate que le hicieron una entrevista a muchos periodistas. Entonces yo de repente entré con mi camarita así. Y le estaban, hable y hable acerca de su matrimonio. Y íbamos a hablar de la muerte. Entonces, como que yo dije, bueno, retomando el tema de la muerte, ¿qué es lo que nos dices, no? Ahí luego te voy a pasar la entrevista para que la veas. Ah, también pasaste lo de Tlaquintena, ¿no? Que bueno, lo editaste. Sí. Estamos aquí en... Hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Y estamos pasando algunas cápsulas que ustedes ya vieron seguramente en mi canal de YouTube. Pero este está especialmente producido para ustedes esta mañana. El miércoles hoy también es Día de los Muertos. Sí, claro, 2 de noviembre. O sea, ahí es el mero día donde los muertos se les... ¡Ya, Uri! Que si no, no, ya. Sí, sí. No, este es larguísimo y colgadísimo. Sí. Liliana, pues ahí estaban tus entrevistas. Cuéntame, ¿cómo te fue con Alejandra Ábalos y con la chica que estuviste en... Como dice el bicho. Ay, pues fue padrísimo. Ya pasaron el capítulo que me dice el bicho. ¿Ya lo pasaron? Ya, ya lo pasaron. Ahí también. Ay, ¿por qué no nos dijiste? Luego les voy a pasar la partecita. Realmente es nada más así como una parte muy chiquita. Pero este lago de vieja algondera. De la señora Flores que le anda conquistando al... Al profesor. Al profesor. Al profesor que es gay. Que es gay y que lo corren por ser gay. Y que la niña no se entera hasta que en la escuela le dicen porque es maestro de la escuela donde va su hija. Entonces, bueno, está simpático el capítulo. Y bueno, con Alejandra fue muy bonito porque tuve la oportunidad de ir a la casa del Indio Fernández a la inauguración de los altares. Entonces es padrísimo. Y Alejandra fue la que hizo el show, ¿no? Gracias.